Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper, súper bien El día de hoy les traigo un video Recomendándoles algunas series y películas de Netflix Comiendo chicle Bueno, el chicle Es este Se llama Splot Es de manco biche Y tiene por dentro, tiene como Como polvo ácido Aquí yo ya había partido uno Me corté el cabello Es ácido Bueno A mí en lo personal Me gustan mucho las películas y series navideñas No sé, me encantan Y también me encantan las películas Adolescentes Donde está la típica popular Y la nerd Así Por ejemplo Hay una que se llama Flow navideño Es muy buena Se la recomiendo Flow navideño Flow navideño Yo en lo personal Yo en lo personal Veo películas navideñas Así sea no estamos en navidad Me gusta Yo creo que la que les voy a decir Ustedes ya se la han visto Se llama intercambio Intercambio de princesa Es una de mis Películas Películas Series Favorita Todas las películas navideñas Se las recomiendo La gran mayoría Son muy buenas Aparte También Hay algunas Que me gustan Una se llama Insatiable Es muy muy buena Victorios La que les voy a decir Yo creo que La mayoría de aquí Ya se la han visto Seis Eduqueño Es muy 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 buena También les recomiendo Una serie Que es súper larga La verdad Tiene Creo que cuatro Bueno no sé No sé Bueno tiene varias Temporadas Y es Play Es Súper buena Esa sí se la Súper recomiendo Es una serie Como del FBI La CIA Y todo eso Y todo eso también Me encanta La película de acción Cuando secuestra Y cosas como De narcos Y cosas Y me encanta También Bueno es que Se la recomiendo Son Bueno son Varias películas Y series Que son del presidente Súper buena Súper buena También También Quería recomendarle una serie O no sé si una película La verdad no me acuerdo muy bien Pero Voy a describírtela Y ustedes si saben Cuál es, hablo Me la puede dejar en los comentarios Para que otra persona la pueda ver Que también es súper buena O sea, trata De dos jóvenes Una es una muchacha La mujer De plata, pues de dinero Tiene su dinero Y el chico No, tiene la misma suerte Y ellos se conocieron Creo que en el colegio Y fueron Y bueno Creo que la familia de ella No le gustaba mucho a él Pero pues ya no le importó Y ellos estuvieron juntos A ella se le murió la mamá Y Le dieron Muy buen dinero Y ella con ese dinero Ayudó al Al novio A hacerle Adelante Él tenía Creo que una Como un experimento No me acuerdo muy bien Que si él lo llegara A vender También se hacía Multimillonario Y le decía Que cuando él fuera Multimillonario Le compraría de todo Casa Yate Con el nombre de ella Lo siento Ellos se separaron Él consiguió Todo Gracias a ella Porque se graduó Gracias a ella Y él consiguió A otra chica Y le dio Todo A la otra chica Lo que le había prometido A ella O sea Eso es horrible De verdad Y ella Quería venganza Lo buscaba Hasta que un día Él estaba en el yate Con la nueva novia Y el yate Tenía el nombre De la nueva novia Cuando él Le había dicho Que el yate Que comprara Tenía Que tener El nombre De ella Disculpe Lo más triste De eso Es que Ella termina Ahogada También Les recomiendo Una que se llama Colling Es de un jugador Es muy buena De verdad Es afroamericana También una Que se llama Ellos Que también Es afroamericana Y es muy buena Les recomiendo También O sea En fin Les recomiendo Mucho Las películas Navideñas Las que son Como de Adolescentes Y obviamente Mira siempre Las películas O serie Que esté En el top 10 También son Porque Son las Más pistas Les recomiendo Bridgerton Es muy 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 Buena Yo no sé Si ustedes Son como Yo Pero a veces Si me gusta Mucho La serie O la película Me la repito Una Y mil Veces Es muy Así Esto Yo sé Que Las Que Las Recomendaciones Que les den Algunas Son muy Piagos Ya se La han Visto Pero pues Son las Que En lo Personal Me Encantan A mi Bye 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 Bye